¿Por qué no terminan de dispararme, eh? ¿Les faltan? ¡Eres un malnacido, Cazares! ¡Me hiciste creer que tú y yo éramos familia! ¡Me invitaré cada tres años haciendo negocios con mi peor enemigo y mataste a mi parcerito Manuel! ¡Eh! Ustedes mataron a mi familia. Tú mataste a mi hijo, infeliz. Si él no hubiera cometido la tontería de enamorarse de ti, todavía estuviera vivo, infeliz. A mí no me vengas a culpar de tus... ¿Sí? Tus hijos te odiaban. Tu esposa te ahorrece. ¡Tienes a medio mundo en tu contra! Pero el otro medio mundo me pertenece. Así como me perteneció tu madre. A esa perra. La gocé hasta el último día. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. Música 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 Música